Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Puzarico Alcón, expositor y creador del proyecto Guía Med. Y el día de hoy hablaremos acerca del trastorno de la ansiedad. Dentro de los puntos que veremos será principalmente qué es la ansiedad, veremos los tipos de ansiedad que existen, veremos cuál es la diferencia entre ansiedad y miedo, veremos cuáles son las causas, cuáles son los síntomas y cuál es el tratamiento del trastorno de la ansiedad. Y finalmente veremos algo súper importante que es la prevención del trastorno de la ansiedad. Así que sin más, comencemos. Comencemos primeramente chicos aclarando algo, pues cuando alguien nos pregunte qué es la ansiedad, no debemos simplemente pensar dentro de nosotros que puede ser algo patológico o un trastorno chicos, pues la ansiedad también puede ser algo fisiológico y normal. Es por eso que tenemos dos tipos de ansiedades chicos, que son la ansiedad fisiológica y la ansiedad patológica. Comencemos primeramente hablando acerca de la ansiedad fisiológica chicos. La ansiedad fisiológica se refiere básicamente o es un mecanismo normal, no patológico que posee el ser humano para ponerse en guardia ante situaciones que no controlamos, desconocemos o de las que ignoramos sus consecuencias. Por lo tanto, es un mecanismo de defensa de nuestra mente que nos permite adaptarnos a acontecimientos nuevos o imprevistos. En palabras simples chicos, la ansiedad sería un mecanismo normal de defensa que nuestra mente nos confiere. ¿Para qué? Para defendernos de algún tipo de agente que pueda provocarnos algún tipo de daño, ya sea externo o interno. Por lo tanto, es positivo chicos. Y ahora, ¿por qué digo que esta ansiedad es totalmente normal? Porque esta ansiedad chicos, la hemos sufrido nosotros en algún momento de nuestras vidas. Ya sea cuando teníamos algún tipo de examen o trabajo final, cuando en este caso jugábamos un juego que involucraba saber bien dónde estaba la pelota. Ya sea cuando íbamos tarde al colegio, a la escuela, al trabajo o incluso a la universidad chicos. ¿Qué tienen de común esas características chicos? Que hay un factor que no conocemos y que puede provocarnos algún tipo de daño. Y nuestro organismo trata de defendernos ante el mismo chicos. Bien, ahora, algo muy importante. Debemos saber diferenciar que la ansiedad y el miedo no son lo mismo chicos. Pues la ansiedad es en este caso la respuesta a una amenaza desconocida, interna, vaga o conflictiva. En este caso, si vemos los anteriores ejemplos, podemos ver que la amenaza en el primer ejemplo era en este caso las preguntas del examen que eran desconocidas. En el segundo era en este caso el balón que no sabíamos a dónde iba a ir. Y en el tercero, en este caso, la respuesta o la repercusión que iba a tener el llegar tarde, en este caso al trabajo o a la universidad. Bien, ahora, el concepto del miedo por otro lado es en este caso la respuesta a una amenaza conocida, externa, definida o no conflictiva. Muy importante chicos, la diferencia que hay entre ambos conceptos. Y si bien la diferencia es grande, la brecha que existe entre ambas sensaciones chicos es súper corta. Bien, ahora, ¿cuándo en este caso la ansiedad fisiológica pasa a convertirse ya en este caso en algo patológico? ¿Cuándo pasa a convertirse en un trastorno de ansiedad? ¿Cuándo en este caso ese mecanismo de defensa del que hablamos pasa ya a ser perjudicial, incomoda e incluso interfiere con tus actividades diarias, tales como ir a trabajar, asistir a clases o pasar tiempo con amigos o familiares? En este caso, miren, decíamos que la ansiedad era totalmente normal, pues nos mantenía alerta y nos protegía de algún intruso o factor interno o externo que pueda provocarnos un daño. Pero imagínense que constantemente nos encontramos así, constantemente nos encontramos tensos, nerviosos, viendo si algo nos puede provocar daño o no. Imagínense cómo se sentiría la persona chicos, ahí es donde ya nace el trastorno de la ansiedad chicos. Bien, ahora, ¿cuáles son las causas que pueden provocar este trastorno de ansiedad? Las causas se dividen en dos grandes grupos, que son las causas psicológicas y las causas biológicas, debido cada uno a contribuciones de ambas ciencias. Bien, dentro de las contribuciones psicológicas tenemos principalmente teorías psicoanalíticas, teorías conductuales y teorías existenciales. Comencemos primeramente hablando acerca de las teorías psicoanalíticas. Y para hablar de las mismas debemos citar a Sigmund Freud, pues es el padre de la psicología moderna y es el que aportó grandes conocimientos a la comprensión incluso del funcionamiento de la amígdala y la relación que tenía con el miedo. Bien, ahora, ¿cómo es que Sigmund Freud define en este caso la ansiedad chicos? Sigmund Freud lo define de la siguiente manera. Lo define como en este caso una alteración que hay entre tu yo interno y tu yo externo. Tu yo interno sería en este caso el pensamiento que se encuentra adentro y tu yo externo sería el pensamiento de acuerdo al entorno que te rodea chicos. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa cuando un paciente siente ansiedad? Que en este caso hay un conflicto entre ambos lados, entre el pensamiento interno y el pensamiento externo, entre el yo y el ello y comienza a haber ese conflicto. ¿Y cómo responde en este caso la mente? Responde en este caso produciendo una represión de esta sensación o de estos pensamientos y al reprimirlo es cuando nacen los síntomas de la ansiedad chicos. Bien, ahora, para entenderlo mejor, tenemos el ejemplo de un paciente de 30 años de edad que en este caso acudía a consulta por presentar en este caso trastorno de ansiedad, ataques de pánico y demás. ¿Qué es lo que pasaba con él? Que no se hallaba la causa en específico hasta que un día dijo que cuando era niño tenía una leve manía o algo le gustaba mucho y era el hecho de vestirse con la ropa de su madre. Y él decía que lo disfrutaba mucho en ese tiempo, pero que actualmente dentro de él, dentro de su mente le seguía gustando y tenía muchas ganas de hacerlo. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que ya tenía 30 años y estaba casado y no podía hacerlo. Por lo tanto, dentro de su mente hay un conflicto chicos, un conflicto interno que quiere en este caso ponerse la ropa de mujer. Y en este caso un conflicto externo que le impediría hacerlo porque obviamente en este caso no es normal debido al entorno que rodea a esta persona. Por lo tanto, ahí es donde ocurre la ansiedad. ¿Y qué es lo que provoca los síntomas? La represión que hace el paciente ante estos pensamientos. Todo lo que hace para reprimir estos pensamientos y que se escondan. Y esto a la larga traía los ataques de pánico chicos. Bien, entonces esta es la teoría psicoanalítica. Bien, ahora la siguiente teoría chicos es la teoría conductual o ambiental. Que básicamente aquí ya relacionamos en este caso al paciente con un entorno o una conducta en específico de algún objeto o ser en específico. Y aquí ponemos en este caso el ejemplo de una niña. Esta niña, por ejemplo, sufrió maltrato por parte de su padre durante mucho tiempo, desde los 7 años. Y imagínense ahora, imagínense qué es lo que le provocaba ese maltrato chicos. Provocaba que la niña se encuentre bastante tensa, se encuentre nerviosa, se encuentre asustada, se encuentre constantemente con esa sensación de tener que estar protegida chicos. Es por eso que se generaba la ansiedad. Ahora imagínense qué es lo que pasará cada vez que vea a su padre o progenitor. Que esa niña cada vez que lo vea, en este caso automáticamente se pondrá en ese modo de protección. ¿Por qué? Porque esa persona, ese objeto en este caso es lo que provoca que la niña se sienta de esa forma. Y esto chicos, no solamente se puede quedar ahí, pues esta niña puede llegar a la larga a evolucionarlo. Incluso asociar en este caso esto que le provoca su progenitor con este caso otras personas que pueden ser en este caso personas del sexo masculino. De tal forma que por más que en este caso la niña no conozca a esas personas, cuando las mire automáticamente las asociará con el sentimiento que siente al ver a su padre. Por lo tanto tendrá ese sentimiento siempre de prevención, ese sentimiento de ansiedad hacia esas personas. Esta es la teoría conductual o ambiental que básicamente la causa que provocaría en este caso la ansiedad sería una conducta en específico o un ambiente en específico como ya vimos. Bien, ahora pasemos a ver la última teoría que es la teoría existencial chicos. Esa teoría chicos, básicamente aquí el daño ya no ocurre de forma externa o ya no hay algo que en este caso provoque este tipo de ansiedad. Sino que el daño se encuentra de forma interna dentro de la mente de la persona. Y como estamos viendo aquí, esta persona no se siente representada absolutamente por nada. Incluso esta persona suele no sentirse parte del universo. Y es por eso que constantemente está la defensiva tratando de en este caso protegerse de algo que le provoque daño. Pero a la larga no sabe que es eso que le puede provocar ese daño. Y esto puede traer severos trastornos incluso de pánico chicos. Bien, entonces estas son las causas psicológicas que pueden provocar la ansiedad. Ahora veamos cuáles son las causas biológicas. Dentro de las causas biológicas chicos tenemos principalmente afecciones o fallas en el sistema nervioso autónomo. Y afecciones en los neurotransmisores. Principalmente en la noradrenalina, la serotonina y en el GABA o ácido gamma aminobutírico. Comencemos hablando del primero. Puede haber chicos una afección en el sistema nervioso autónomo. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? Es el que está compuesto principalmente por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Y este se encarga chicos de la lucha y de la huida en una persona. Por ejemplo, si tenemos en este caso o si sufrimos de un asalto chicos. Este sistema se encargará de hacer que nosotros en este caso confrontemos al asaltante o que en este caso huyamos del lugar del asalto chicos. Y este sistema simpático chicos suele estar dañado cuando un paciente tiene ansiedad. Generalmente provocando ¿qué? Provocando una elevación de en este caso el sistema nervioso simpático chicos. Bien, ahora pasemos a ver la parte de los neurotransmisores. Los neurotransmisores chicos son sustancias químicas creadas por el cuerpo que se encargan principalmente de hacer posible la sinapsis. Y los que están en este caso alterados aquí son la noradrenalina, la serotonina y el GABA chicos. La noradrenalina chicos ¿cómo estará afectado? Estará afectado principalmente mostrando un aumento en la funcionalidad provocando así explosiones de actividad de la misma. La serotonina de la misma forma estará también aumentada en un paciente que tiene ansiedad. Y finalmente el GABA chicos ¿qué es el GABA? Es ácido gamma-aminobutírico y este tiene una función muy importante y es la de inhibir o reducir en este caso la actividad nerviosa. Por lo tanto ¿qué es lo que pasaría con un paciente que tiene ansiedad? ¿Tendría el GABA reducido o el GABA aumentado? Así es chicos, tendría el GABA reducido y esto chicos es lo que le provocaría en este caso la ansiedad. Bien, ahora de acuerdo a esas causas ¿cuáles serán los síntomas que presentará un paciente que tiene en este caso ansiedad chicos? Los síntomas que presentará un paciente con trastorno de ansiedad serán físicos o pueden ser también mentales. Dentro de los síntomas físicos tenemos principalmente a las palpitaciones, la diaforesis o sudoración, la tensión muscular, los mareos y desmayos, la sensación de ahogo, la opresión en el pecho y las molestias estomacales que generalmente se manifiestan a partir de diarrea y vómitos chicos. Bien, dentro de los síntomas mentales tendremos principalmente nerviosismo. El paciente se encuentra bastante nervioso todo el tiempo, se encuentra bastante preocupado, se encuentra bastante irritable y tiene una dificultad masiva para concentrarse. Por lo que ¿cómo nos podemos dar cuenta de que hay una falla aquí cuando en este caso el paciente va en este caso al colegio o a la escuela y sus notas bajan repentinamente? Esto se puede deber a una dificultad para concentrarse debido a que todo el tiempo está pensando y reprimiendo en este caso estos sentimientos chicos. Bien, y finalmente otros síntomas que puede presentar pueden ser problemas para conciliar el sueño, como en este caso insomnio chicos. Ahora, algo muy importante, estos síntomas de conciliar el sueño físicos y mentales no siempre en cada persona se manifestarán de forma igual. Puede ser que una persona se manifieste más la parte de las palpitaciones y la parte de la diáfresis y otra persona más, en este caso el insomnio y también en este caso el nerviosismo o la preocupación chicos. Bien, entonces esto difiere bastante. Ahora, de acuerdo a estos síntomas que presenta un paciente con trastorno de ansiedad, ¿cuáles van a ser los tratamientos para este trastorno chicos? Existen dos tipos de tratamiento, un tratamiento farmacológico y un tratamiento terapéutico. El tratamiento farmacológico chicos consiste en ansiolíticos y en este caso antidepresivos. Los ansiolíticos chicos son el diazepam, el alprazolam, el clonazepam y el flunitrazepam. Y dentro de los antidepresivos tenemos a los tricíclicos y a los selectivos. Y aquí muy importante chicos, ¿dónde actuarán los ansiolíticos? Estos ansiolíticos chicos actuarán principalmente donde los GABA. ¿Quiénes serán los GABA? Los que se encargaban de inhibir en este caso al sistema nervioso. Por lo tanto, ¿qué harán los ansiolíticos en el GABA? ¿Lo van a inhibir o lo van a aumentar chicos? Lo que hacen en este caso los ansiolíticos es en este caso potenciar el efecto inhibidor de estos GABA chicos. Muy importante. Y los antidepresivos, ¿dónde actuarán chicos? Actuarán principalmente en los neurotransmisores que eran la noradrenalina, la serotonina y en este caso también la dopamina. Y en este caso ya no provocando un aumento de los mismos, sino provocando una disminución de estos. Bien, entonces los ansiolíticos en este caso aumentan o potencian la función del GABA. Y los antidepresivos en este caso inhiben la función de la serotonina, la dopamina, noradrenalina chicos. Bien, ahora el otro tipo de tratamiento es el tratamiento terapéutico. Y como su nombre lo dice, básicamente consiste en hacer terapias al paciente. Las terapias pueden hacerse de forma individual, pueden hacerse de forma grupal. Puede haber también la terapia cognitiva, conductual y otros grupos de apoyo chicos. La terapia de apoyo individual chicos, consiste básicamente en hacer lo que dice su nombre chicos. En básicamente hacer una terapia de profesional con el paciente, en donde el profesional le hará preguntas. ¿Para qué? Para encontrar en este caso, cuál es el problema que origina en este caso estos ataques o trastorno de ansiedad. En la terapia grupal chicos, básicamente ya será un poco más fácil aquí descubrir la etiología. Pues en este caso, ya no solamente se encuentra solo el paciente, sino que se encuentra acompañado de personas que también sufren de ese mismo trastorno de ansiedad. Y eso chicos, hará obviamente que el paciente pueda tener mucha más confianza para desenvolverse. Y también para que el profesional pueda determinar cuál es la causa que provoca en este caso la afección en el paciente chicos. Bien, ahora también tenemos la terapia cognitivo-conductual. Que como dijimos, también es una charla en este caso del profesional con el paciente. Pero aquí trata de encontrar en este caso el punto específico que ocasiona en este caso la ansiedad. Y a partir de eso trata de desenredar en este caso el problema como estamos viendo aquí poco a poco para finalmente ver qué es lo que provoca la ansiedad. Y probablemente sacar y eliminar esto que provoca la ansiedad. Y así pasar de tener un paciente con un conflicto bastante severo a tener un paciente que sí ya se encuentre en estado óptimo chicos. Bien, entonces estos son los tratamientos que se realizan en un paciente que tiene un trastorno de ansiedad chicos. Bien, ahora, aparte de esto chicos, algo muy importante después del tratamiento que generalmente no se toma muy en cuenta. Y solamente lo toman en cuenta las personas cuando ya han sufrido de trastornos o cuando tienen la ansiedad bastante elevada. Es en este caso la prevención. ¿Cómo podemos prevenir la ansiedad chicos? La podemos prevenir a través de actividad física, alimentación saludable, el dormir de forma adecuada. Y disfrutar del tiempo libre lo más que se pueda chicos. Pues actividad física como cual, como por ejemplo alzar pesas o realizar en este caso ejercicio cardiovascular como estamos viendo aquí. También se puede en este caso, como dijimos, cuidar la alimentación. Consumir en este caso verduras, vegetales, frutas en este caso y también cereales. Y evitar en este caso la ingesta de bebidas alcohólicas, de tabaco, de cigarro en este caso. Y también de compuestos que activen en este caso al sistema nervioso. Como por ejemplo la ingesta aumentada de cafeína chicos. Y si bien no podemos disminuir al 100% la ingesta o el consumo de bebidas alcohólicas. Al menos reducir un poco la cantidad de lo que se consume chicos. Bien, ahora, como dijimos también es muy importante dormir. Pues si estamos con insomnio, obviamente que el paciente se va a sentir mal. Y también disfrutar del tiempo libre al máximo. ¿A qué me refiero con disfrutar del tiempo libre? Hacer lo que les gusta chicos. Si les gusta jugar a la pelota, jugar al fútbol, jugar en este caso al voleibol o al básquet. Hacerlo, pues en ese momento tu mente solamente piensa en eso y absolutamente nada más. Y es un relajante bastante bueno chicos. Bien, también puedes cantar o bailar si es lo que te gusta y te apasiona. Y también chicos para prevenir pueden en este caso utilizar también la lectura de libros. Pues esto chicos relaja bastante la mente de la persona. Que a veces generalmente con todo lo que pasa en nuestro entorno suele estar bastante congestionada. Y con la lectura generalmente se ayuda bastante chicos. Otro poderosísimo consejo y prevención chicos. Es en este caso el simplemente hecho de salir a la calle y comenzar simplemente a caminar por las calles. Obviamente dejando de un lado los aparatos electrónicos. Y simplemente enfocándote en ti y en lo que estás viendo a tu alrededor nada más. Y esto incluso tiene un resultado mucho más poderoso. Si lo haces simplemente saliendo hacia la naturaleza como estamos viendo aquí chicos. Bien, y finalmente que es lo que podemos hacer también para evitar la ansiedad chicos. Podemos utilizar la meditación que actualmente no se valora lo que debería valorarse. Pues estos resultados que tiene la meditación son realmente bastante buenos chicos. Sobre todo con la ansiedad. Pues es entras en un punto donde te relajas automáticamente y de forma muy positiva. Puedes empezar a hacerlo simplemente dos o tres minutos al día. Y posteriormente irás aumentando la cantidad chicos. Bien, entonces estas son las formas de prevenir la ansiedad chicos. Bien, ahora aquí es donde acaba la ansiedad chicos. No, pues hay un grupo de patologías que engloba en este caso este trastorno de ansiedad. Que está compuesto por el trastorno de pánico, la agorafobia, la fobia específica. El trastorno de ansiedad social y el trastorno de ansiedad generalizada. Y pues cada uno de estos tiene una etiología completamente diferente chicos. Y una causa y en este caso un tratamiento totalmente diferente. Pero tranquilos, con los que vimos el día de hoy es suficiente para tener un concepto clave y base de lo que es la ansiedad chicos. Nada, y si quieren que hagamos la segunda o tercera parte del trastorno de ansiedad. Simplemente comenten en los comentarios y lo estaremos haciendo. Y nada chicos, con esto llegamos al final del video. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden darle me gusta. No olviden comentar de qué patologías o de qué les gustaría nuevos videos en el canal. No olviden seguirnos en Facebook. Estamos como Guiamet. No olviden seguirnos en Instagram. Estamos como Guiamet barra baja Christian Kerem. Que ya estamos preparando mucho, pero mucho contenido para subirlo en esas redes chicos. Y nada, también quería decirles muchas, pero muchas gracias por todo el apoyo. Pues ya, ya solamente faltan menos de 500 personas para llegar a las o a los 10 mil suscriptores. Y estoy muy, pero muy feliz por eso chicos. Y nada, espero mucho que estos videos les estén sirviendo. Y sin más que decir, mi nombre es Christian Puzarico Alcón. Yo fui el expositor el día de hoy. Este es el proyecto Guiamet. Chao.